bueno muchachos lo que vamos a ver ahora es cómo crear el hash para utilizar nuestra aplicación de android con facebook eso en teoría debería ser un poco simple pero de repente los pasos se ponen misteriosos yo justo lo acabo de hacer así que tengo las anotaciones primero vamos a irnos a ver la documentación oficial según esto lo que hay que hacer es simplemente ir a buscar este archivo el de book y store y correr este comando eso no es tan fácil como parece en verdad hay que hacer varios pasos antes entonces bueno el primero de los pasos vamos a cerrar uno de estos archivos borramos esto y el primero de los pasos es uno vamos a buscar ese archivo ese archivo dice que está en c users mi nombre de usuario app data local samarin mono for android y ahí está el archivo entonces yo aquí tengo ya reemplazado ese 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 pato y vámonos al file explorer y vámonos aquí y aquí está mi archivo entonces ese lo puedo copiar a otro lado de hecho lo voy a copiar a mí de esto en este momento y aquí puedo hacer una consola vamos a darle cmd y vamos a irnos a desktop y voy a correr el comando el comando es este para mí ya me va a funcionar porque yo tengo todo configurado pero sólo quiero mostrárselos no quiere pegar ahora entonces bueno veamos cómo hacemos otra vez que mantrón bueno no quiere pegar esto ahora así que vamos a ver tal vez en powershell no sé si no quiere pegar o no quiere copiar si pega aquí ahí está me dice que entre que entre la clave del archivo este archivo el original el por default que viene no tiene clave hace que le pueda dar a entrar y acá este spin hash que voy a ocupar para configurar mi aplicación de facebook entonces ahora veamos cómo se hizo cómo se hicieron estos pasos si abrimos el comando si lo diseccionamos el comando ocupa el ejecutable keytool y el ejecutable open ssl entonces esto se hace de varias maneras tenemos que instalar el open ssl yo lo tengo instalado acá les voy a mostrar dónde está es este de acá open ssl si vamos a google y buscamos esto este es el lugar para bajarlo así que vamos a poner el tumbar una nota aquí entonces aquí se meten y descargan el de su sistema operativo si es 32 bits o 64 bits puede ser cualquier versión puede ser la n que es la completa que mide 23 vegas o la light que mide 3 megas yo en este caso estoy ocupando la completa pero ustedes pueden bajar la light es exactamente lo mismo bueno después de instalarlo y darle next 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 van a terminar con este directorio acá y ya tenemos el open ssl ahora veamos el keytool si vemos aquí el primer comando con el que esto empieza es el keytool entonces para que ese comando esté disponible en todas nuestras partes del command prompt tenemos que ponerlo en el pad ese keytool es un comando de java así que si quieren ver dónde está su java instalado o el java que por lo menos ya que está utilizando summary puede tener varias versiones del runtime vamos aquí y vamos a ir a options nos vamos a ir a summary y aquí ese es nuestro pad para el jdk entonces busquemoslo entonces el jdk está en program files java jdk yo solo tengo uno porque acabo de formatear y aquí tiene que estar el keytool ahí está entonces que es lo que tenemos que hacer para poder ejecutar ese comando así como nos lo plantearon en la página de summary pues bueno hay que poner estas dos rutas esta y esta otra de acá en el pad de windows para ponerlas en el pad de windows nos vamos a pc a mi pc o this pc le damos properties y aquí le damos advanced system settings acá nos vamos a environment variables y aquí hay una que se llama pad en esta le damos editar entonces acá yo ya agregué esos dos folders el bin del jdk y el bin de open ssl fijan c open ssl win64 bin ese está acá y el otro es el program files c program files java jdk bin es el que está acá para agregar algo nuevo simplemente le dan new y ponen el texto ahí el texto que copian de acá yo ya no lo voy a poner porque ya lo había editado entonces después de ponerlos tienen que reiniciar y después de reiniciar estos dos directorios van a estar funcionando como que fueran directorios locales los pueden invocar desde cualquier lugar desde cualquier lugar pueden invocar cualquier comando de estos de java o del de open ssl y bueno después simplemente lo que tienen que venir a hacer es ubican su archivo el el debug keystore y en el directorio donde está el debug keystore abre en una consola de hecho voy a intentar abrir otra ahora a ver si si sigue funcionando el copy paste y por ejemplo yo sé que está en el desktop cd desktop y veamos aquí está el debug keystore entonces ahora pegamos el comando perdón peguemos el comando que es este otra vez nos ponemos clave y aquí está mi hash y bueno eso es todo después bueno tal vez hay otro video para como configurarlo en facebook pero ya tienen el hash que es lo importante que de repente es un poco misterioso de 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 hacerlo funcionar y bueno muchachos con esto los dejo se cuidan y los veo en el próximo video en el próximo video Gracias.